Nos llega por tres días y se queda tres meses Se mete a la cocina, se sirve hasta tres veces Llega con su mascota, una pobre tortuga Que toma las hermanas, tres cajas de lechuga Mira televisión hasta la marcada Y a mí me da el ataque y me pongo a gritar Caramba que conchuda, la tortuga de mi tía La concha tiene duda, se la voy a quebrar Caramba que conchuda, la tortuga de mi tía Ya no me cabe duda, la voy a cocinar Temprano en la mañana, camina despacito Y yo casi me caigo, por mérito y la piso Le hicieron su camita, de una pequeña caja Le puso colchoncito, donde hacen mis corbatas Dormimos en el suelo, en nuestra cama está Un día después el cuello, yo le voy a apretar Caramba que conchuda, la tortuga de mi tía La concha tiene duda, se la voy a quebrar Caramba que conchuda, la tortuga de mi tía Ya no me cabe duda, ya no me cabe duda Ya no me cabe duda, la voy a cocinar Sabor, el carillo de tortuga Caramba que conchuda, la tortuga de mi tía La concha tiene duda, se la voy a quebrar Caramba que conchuda, la tortuga de mi tía Ya no me cabe duda, la voy a cocinar